¿De dónde hay que traer recursos? Bueno, hay que traer recursos a través de un compromiso. Ejemplo, tenemos el Congreso más caro de la República Mexicana, iniciado en la 21 legislatura, en la 20, perdón, la 21 pasada, en la 20. Entonces, ah, que por cierto, me dio gusto escuchar al presidente Obando del PAN, el sábado no encenada, decir que, pues, se iba a pedir que se abrieran los libros de la 20 legislatura. Recuerden que se cerraron los libros en un acuerdo de la misma legislatura, fueron casi parques. Qué bueno que así sea, porque los primeros, creo yo, que pudieran agradecer esto, somos los ciudadanos, pero yo también sé que el CERVC lo he estado pidiendo por mucho tiempo. Me da mucho gusto que aquí sea. ¿A dónde voy? A que yo espero que todos los poderes nos vayamos a economías. Y yo sé, y perfectamente creo, que este Congreso va a cumplir lo que prometió en campaña, ser un Congreso más austero, un Congreso más económico, y a través de ello va a haber una economía. Y eso nos ayuda, obviamente, a invertirla en muchos temas, no se diga en educación. Entonces, tenemos que ir trabajando todos. No es nada más un problema del Ejecutivo, es un problema, primero, los californianos. Es un problema, a su vez, también, de todos los que, a su vez, representamos nosotros aquí un poder. Es un problema que se tiene que hacer en equipo. Así es de que yo espero que el próximo presupuesto del Congreso no venga con los montos tan elevados y que, a su vez, también podamos disponer de muchos, ojalá que cientos millones de pesos para invertir en educación, que muchos nos ayudarían. No, absolutamente. Y no nada más en el tema educativo. Rosita, traemos muchos temas, muchos rezagos. Las jubilaciones y las pensiones. O sea, realmente, la bola de nieve viene, viene, viene. Y ha tratado de hacer un gran esfuerzo como gobernador, primero, para contener las cosas. Tenemos nuevas leyes, ustedes las conocen, nuevas leyes, que no han sido fácil, digamos, socializarlas, ni con algún ciudadano en ocasiones, y a su vez también ha sido complicado en lo político, pero hemos tenido y hemos podido hacer, a través de un ejercicio muy responsable, pues, que esto se dé y lo tenemos aquí. Entonces, problemas que vienen de muchos, 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 muchos años atrás, y problemas que detienen prácticamente todos los estados de la República Mexicana, también hay que decirlo. Estoy tratando, primero, de tenerlos, de acortarlos y de resolverlos hasta donde humana sea posible. Hay interés, hay voluntad, y sobre todo, nosotros queremos un estado donde nuestros hijos, yo soy padre de familia, estén los mejores educados posibles. A eso le he puesto y para eso trabajo.